Hola, mi nombre es Jeremy Thomas, pero los feligreses siempre me llaman el Padre Jeremías. Bueno, pues estoy aquí para presentarme. Hace unos días el Cardenal me nombró el nuevo parroco de su parroquia, la parroquia del Espíritu Santo. Y estoy muy contento con este nombramiento. Bueno, pues para que ustedes sepan algo de mí, pues tengo 54 años. Ya tengo como 28 años de sacerdote. Y pues yo no soy de aquí. Nací pues en Europa, en el país de Gales, que es parte de Gran Bretaña. Pero ya tengo más de 22 años aquí en este país. Entonces entiendo un poco cómo es la vida del inmigrante. Pues espero, pues ya, que ustedes también estén contentos, pues conmigo. Y tengo muchas ganas de conocer a todos ustedes, poco a poquito. Como ya saben, estamos viviendo en esta crisis, este momento muy difícil para todos. Pero más que nada, pues en este momento pido que ustedes que no se cansen, pues como de orar. Tenemos que rezar mucho y pedir al Señor que ya rápidamente salgamos de lo del virus de Corona. También de que terminar lo de la violencia, pues en nuestra ciudad. Y pues también, pues que para que nosotros salgamos todos adelante, pues espiritualmente. Que estemos unidos en la fe. Entonces, hermanos, yo voy a estar aquí a partir del primer día de julio de este año. Y pues ya tengo ganas de conocer a ustedes. Pues que recen por mí y yo también voy a rezar por ustedes. Pues un punto más, se me olvidó decirles, que pues yo no vengo aquí yo solo. Pues yo, como si Jesús mandó a los apóstoles, pues en dos. Él sí me ha mandado aquí con otra persona muy importante. Una parte importante de mi vida, mi ministerio. Y se llama Jonah, que es mi perrito. Ahora sí voy a presentarle. Esta es mi mascota, Jonah. Él me acompaña, pues en casi todo. Y él también tiene ganas de conocer a todos ustedes. Y él también está contento de estar aquí en esta parroquia con ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!